Recuerdo que subimos al tercer piso, que es donde la mamá de mi coñada murió. La persona que hizo la ceremonia o lo que iba a hacer, aseguró que estaba ahí. Mi coñada con la otra persona, estaban hablando y estaban haciendo cosas. Entonces, cuando menos acordé, yo estaba atrás de ellos. Pero lo que yo hacía, yo no podía, yo no tenía control. Y empecé a bramar como, como, como brama un toro. Me acuerdo que empezaron a rezar y agarraron un huevo. Me pasaron el huevo, al puro que me pasó el huevo, pum, le tronó. Tres huevos les tronó en la mano. Me aventaron el agua helada, me aventaron agua bendita, caí al piso. Cuando quedé en el piso, sentí como que se me salió así de un de repente a los diputados. El piso tres es donde dicen que hay muchísima actividad. Que el famoso 3-11. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Nos vamos a encerrar en el piso tres, nadie sale. ¿Ok? Por ende, nadie entra. Se dice, Beto, que... Este piso... Estamos encerrados. Se dice, Beto, que este piso está... Tal cual... Como quedó... Cuando dejaron usar este... Una camilla. Ve, nada más. Esto pareciera ser sacado de una película de zombies. Hay papeles... En el suelo. Tirados. Ábrela. ¿Ya? Sí. Venga. Esto es espantoso. Es aterrador. Pero, oye... ¿Estás viendo lo que estoy viendo yo? Sí, por supuesto. No, 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 no. Mira. ¿Sangre? Sí, sí, sí. ¿Cuerda? ¿Cuchón? Eh, sangre. Hemos escuchado... Mira. Algunas historias donde dicen que se han hecho exorcismos. Aquí, ¿ya viste? Sí, pero aquí. Como si hubiera amarrado a alguna persona aquí alguna vez. No, pues más que una vez, mira. ¿Qué pasó? ¿Se movió? La cama. ¿La cama se movió? Yo sentí que se... Que le tocó en la pierna. Estábamos allá. ¿Ya viste? Allá hay más cristal. Y hay más espejos rotos. Muchísimos espejos rotos hemos visto en esta noche. Y sangre. Mira. Mira. ¿Puedes captar? Agáchete el método para que nos capte el micrófono. No te acerques. Ahí está. Dale. Dale. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No, 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 güey. Es que no estamos solos aquí. Estoy tratando de decir. Definitivamente no estamos solos aquí. Ah, no. Y eso lo supimos desde que entramos a este lugar. Como si hubiera alguien más. Como si... Ahí, ¿viste, viste? Allá se ve como una sombra. ¿Hay alguien allá, allá, al fondo? ¿Hola? ¿Hay alguien allá, allá, al fondo? ¿Hay alguien allá, allá, al fondo? ¿Qué pasa? ¿eken a la corriente? Una corriente de aire muy fuerte. ¿Ahora? Sí. No. ¿Le va a dar? No, hay unas escaleras. Están bloqueadas. Muchísimos papeles en el suelo. ¿Qué es eso? Jering. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jeringas, medicinas. ¡Mira esto! ¿Qué es eso? No creo que sea un feto. No. ¿Sí? A ver. No. Eso no es un feto. Eso no pasa en este tema. Es algo muy raro, ¿eh? Es como un cráneo. Es como un cráneo pequeño, pero no... No, es un cráneo, velo. Demasiado desarrollado, no sé. No creo que sea de un feto. Ahí está la cara y ahí está la nariz. Es una cosa muy rara. Está más frío aquí en este cuarto de todo el hospital. Pues nos dijeron que nadie pasó esas puertas en más de 30 años. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos dijeron de esas puertas, ¿no? Sí. Es espantoso este sitio. Págate luz aquí. ¿No te sientes eso? Horrible. Sí, como si algo estuviera aquí y como si algo quisiera hacernos daño. Como si alguien se quisiera acercar a nosotros. ¿Qué pasó? Pa' atrás, pa' atrás. Eso pa' atrás de ti. No salió. ¿Aquí? No. No hay nada. Sin embargo, sí. Sí, claro. ¿Ese destello de qué era? No sé. De pronto se ven luces, destellos. Pero ¿por qué esta luz? Si no hay poder, si no hay nada en este edificio, ¿por qué está prendido esta luz? No sé. Se supone que este edificio está ya desconectado de la luz eléctrica. Se supone. ¿Ya vieron? ¿Velas aquí abajo? Hay una veladora. ¿Esposas? ¿Esposas? ¿Qué? No, alguien definitivamente está aquí. No. ¿Qué pasa? ¿No qué? Máscaras de gas, una motosera. ¿Motosera? ¿Sí? Sí. Qué extraño, ¿no? Qué lugar tan raro, tan tétrico. Hay muchas cosas que parece ser que se hubieran utilizado para torturar gente, como estas esposas, como una motosierra. Unas tijeras aquí abajo. ¿Una tijeras? Sí. ¿Esta tijera? No, ese es un poco extremo, ¿no? Es anulado. Muy. ¿Otro espejo roto? Otro espejo roto, por si no hubiera ya demasiados en este sitio. Pues, Beto dice que en más de 30 años nadie ha pasado por esos puertos. Sí, exacto. Por aquí nadie ha pasado. Y huele, ¿eh? Huele muy diferente. Huele como encerrado. Huele como medicina. Sí. Este colchón está lleno de sangre. Y si no es sangre, es algo, algún fluido muy extraño, ¿no? No, yo pienso que la presentación aquí es desagradable. Vasco. ¿Cómo estás haciendo? Pues... ¿Ya me escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Como... Ah, no. ¿Ya viste? Como se hubiera movido algo ahí, ¿eh? ¿Se movió algo ahí? Sí, yo también vi que se movió algo. Ah, no, 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 no. Al fondo, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Salieron volando al lado tuyo? ¿Qué estaba? ¿Se movió? ¿Algo? Hola. Ey, ¿por qué se oye tan diferente aquí, eh? No mueve el sonido. O sea, como muerto, ¿no? Sí, muy raro. Se oye muy extraño. ¿Qué pasó? Mira, mira cómo dejaron aquí este vaso. Vamos. Sí, sí, sí. A ver, baja la luz, baja la luz, baja la luz. Baja, ve, 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 ve. A ver, quiten la lámpara. ¿La lámpara de ahí? ¿La otra? Apáguenla. Según Cristo. Según Cristo. ¿Sí lo tienes, no? ¿Ya viste qué extraño? Sí. ¿Qué fenómeno tan raro, no? Sí. Pareciera ser un Cristo. Ahí está, ahí está más claro. Está hijo de... Aquí traen algo. Aquí traen algo. Ya lo vio un lugar sin duda escalofriante. Dentro de las historias que se cuentan de este lugar, Constantino Octavio, que ha sido sede de filmaciones de muchas películas, se dice que una productora que se encontraba precisamente grabando en este lugar recibió un arañazo de un ser del más allá. ¿Esto puede ser posible? Pues mira, más que hablar de un ser del más allá, es un ser del bajo astral. Hay seres que llegan a cruzar esos portales dimensionales y que muchas veces al sentir algo que no les parece de una persona, la agreden. Octavio, definitivamente nos cuesta trabajo creer que esto pueda suceder. Sin embargo, tenemos una prueba. No, y sin embargo sucede. Y mira, lo que dice Constantino es muy atinado, pero también recuerda, si se han hecho películas, si se han traído en esas películas, esos guiones, cuestiones de terror, se abren puertas dimensionales al momento de la actuación. En serio, esto puede sonar muy loco, pero es una realidad. Más aparte, el dolor que hubo en el lugar, pues te imaginas, es un conglomerado de sentimientos, de sensaciones, que bueno, las energías que están ahí al tratar de pedir ayuda pueden agredir, pero también al tratar de correrte de ese espacio que es de ellos. Así es. Exactamente.